Oigo, bienvenido aquí, está muy caliente el día, yo soy Marco, ¿qué quiere? ¿Qué quiere tomar hoy de helado? Tengo helado de muchos gustos, helado a la vanilla, a la fruta fresca, a los yogurts, helado por los pudrios, por todo el mundo que se cae aquí en Friuli Venecia Giulia. ¿Qué quiere? ¿Quiere vanilla? Bueno, una bola por aquí de vanilla, mira chico que lindo este helado, mira, mira. ¿Es bueno? ¿Te gusta? ¿Te gusta el helado? Es buenísimo, riquísimo. Te saludo y te espero aquí en Friuli Venecia Giulia por helado Marco Espacial.